Se cumplen cinco años del encarcelamiento en Cuba del contratista estadounidense Alan P. Gross, acusado de distribuir equipos de comunicación prohibidos por el régimen cubano y condenado a 15 años de prisión. Hoy su esposa volvió a suplicar por su liberación. Judy Gross, la esposa del contratista estadounidense Alan P. Gross, pidió hoy al presidente Barack Obama en un comunicado que actúe antes de que sea demasiado tarde. Es momento de que el presidente Obama traiga a Alan de retorno a Estados Unidos. De lo contrario, será demasiado tarde. Gross, cuya salud se ha deteriorado considerablemente en estos cinco años, se despidió de su esposa y su hija en julio pasado, según sus abogados, y desde entonces se ha rehusado a verlas como prisionero en Cuba. Ya basta. Mi marido ha pagado un precio terrible por servir a su país y su comunidad, agregó la esposa del contratista. Quien también se ha negado a recibir en su celda al personal de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana en protesta por la falta de acción de su gobierno para obtener su liberación. La congresista Ileana Ross-Lettinen también se pronunció en el día de hoy. La administración Obama debe trabajar con rapidez para conseguir la liberación incondicional de Alan Gross y penalizar al régimen apretando las sanciones. Por su parte, una vocera del Departamento de Estado calificó de gravemente decepcionante que Gross continúe preso e instó una vez más al gobierno de La Habana que permita el regreso de Gross a su casa junto a su familia. Y recordemos que Cuba busca canjear al contratista por los tres espías cubanos que cumplen condenas en cárceles estadounidenses, pero Washington ha sostenido que los casos no son equiparables. Seguimos con más noticias. ¡Gracias!